Sí, lo más increíble es que en esos primeros meses, cuando Juan José dijo eso, la gente parecía como anestesiada. O sea, le decían, vos podés salir sin barbijo, porque sin barbijo podés salir a pasear a tu perro, pero no podés salir a pasear a tu hijo. Tu hijo tiene que estar encerrado. Y la gente tomaba esas locuras, dichas por científicos. Esos científicos nunca pidieron perdón. Nunca pidieron perdón. El presidente de la Nación dijo de Juan José que cómo podía ser que dijera semejantes barbaridades una persona tan preparada. Los meses revelaron que las barbaridades eran las que decía el presidente cuando dijo que se curaba con un tecito a no sé cuántos grados, a 27 grados. Y Juan José, porque la cuestión es que decidir si queremos ser seres carnales o si queremos ser seres por Zoom, no lo tiene que decidir un infectólogo. Lo tiene que decidir un político, un filósofo, un epistemólogo. Y acá de pronto... Bueno, pero verdad, déjame discutirte. Un infectólogo, ¿por qué no? Bueno, tenían algo para decir, por supuesto, pero no decidir sobre las cuestiones cruciales de la vida humana. O sea, ¿qué estaban decidiendo? Tendría que haber sido un abordaje más multidisciplinario en ese entonces con las consecuencias psíquicas, psicológicas y de todo tipo que se iban a producir. Nos dicen además, sí, ustedes hablan con el diario del lunes. No, los que hablaban con el diario del lunes eran ellos. Porque esto ya había pasado, hacía tres meses había pasado en China, había pasado en Japón, había pasado en Singapur. Y allá lo habían abordado de un modo... Se reían en la cara de los suecos, se reían en la cara de los suecos. Los suecos, y Angela Merkel también, demostraron que tenían razón cuando decían, bueno, acá esto va a durar dos años. ¿Qué vamos a tener? Todo el país cerrado por dos años. Estuvieron un año sin mandar a los chicos a la escuela. Eso marca como la poliomielitis en la época de los 50. Marca la infancia de una generación. Pero en aquella época tenía una base. Esto lo crearon ellos. Esto va a marcar la infancia de toda esta generación de niños. Pero espera, aclara, ¿qué es lo que inventaron ellos? Para discriminar, ¿qué es lo exagerado, inventado, sobreactuado o depositario de los rasgos autoritarios que conocemos? Y que era también parte de la incertidumbre real, porque también veíamos, yo quiero ser fiel a lo que yo mismo dije en marzo del año pasado. Por algo sentiste lo del avión. No, claro, porque en ese momento venían los camiones militares de España. En marzo, recuerden, 2020, la incertidumbre. Camiones militares en Italia con cadáveres. Teníamos también las calles de Guayaquil que no podían alojar los muertos. Había una idea de que Italia, que era rica, podía ser el espejo de una Argentina que era una Italia pobre. Había miedo. Y en ese momento hubo, pero después empezamos a ver cosas rarísimas. El 3 de marzo del año pasado no era eso. El 3 de marzo del año pasado, cuando había ya sucedido lo del transatlántico ese en las costas del Japón, hacía tres meses que había pasado eso, yo entré a la Argentina, porque venía de una feria de arte en Madrid, de Arco, yo entré a la Argentina, nadie me pidió nada, nadie me pidió absolutamente nada, no me tomaron la fiebre, no pedían barbijo, en el avión vine sin ningún problema, entré a la Argentina sin ningún problema, el 3 de marzo, y Ginés dijo que no había ningún problema, que había que preocuparse por el dengue. Es decir, la primera reacción de ellos es simétricamente ridícula, porque fue negar. Después decían que Bolsonaro era negacionista, pero ellos habían sido negacionistas en el primer momento. Te doy un dato alrededor de eso. El primer caso en Brasil fue el 27 de febrero, y el primer caso de Argentina justamente hoy se cumple un año. El 29, creo que el año pasado fue, a fin del último día de febrero, Brasil ya tenía una aplicación para informar el tema de COVID, sin embargo nosotros desde una mirada de afuera decíamos, no, ellos están equivocados, no están haciendo nada. Y nosotros fuimos los que tardamos más en institucionalizar la enfermedad, porque eso que comentaba era cierto, no nos testearon, de hecho no nos testearon hasta el entrado de agosto. A ver, ahora vamos a... Yo le propongo avanzar y retroceder. Una cosa quería decir. Además, el presidente, no algunos periodistas de segunda mano, que gritaban porque el poder judicial interviniera, sino aún el presidente dijo que se asombraba de que una persona, un intelectual como yo, pudiera caer en semejantes estupideces, semejantes horrores. El ignorante era él, que no sabía que la expresión rebeldía civil, no la inventé yo. Está en todos los libros de derecho, se inventó en el siglo XIX. XIX, XX, XXI. André David Toró. Bien, pueden decir en un párrafo, ¿qué quiere decir desobediencia civil? Bueno, la desobediencia civil es una violación de la ley, en principio una violación de la ley, porque puede estar de acuerdo a la Constitución. Es una violación de la ley pacífica que se hace en vistas de cambiar esa legislación que existe. Es decir, por ejemplo, los casos más resonantes de esto se dieron en Estados Unidos y en Alemania. En Estados Unidos, por ejemplo, los negros, Rosa Park, había en Alabama una legislación que impedía a los negros sentarse, estar sentados. Si subía un blanco, se tenía que levantar, y no había espacio, se tenía que levantar. Rosa Park, una costurera, dijo, yo no me levanto. Esta norma viola los derechos humanos. Y fue a la Corte Suprema, y la Corte Suprema le dio la razón. Los gays del Greenwich Village, en años posteriores, no los dejaban sentar en los bares si estaban vestidos un poco provocativamente. Un día, todos los gays de Nueva York se juntaron y dijeron, no vamos a soportar más esta norma. Ese día se instituyó como el Día del Orgullo Gay, y de ahí nace el Frente de Liberación Homosexual en Estados Unidos, que después en Argentina es replicado por Sebrelli y Manuel Puig, en el famoso FDH. Bien. Osvaldo, ¿qué estás pensando? No, estaba pensando que a partir del programa se hizo el libro, el libro es muy interesante, que cuenta todo este desarrollo, pero además también Sebrelli estuvo en el inicio de la palabra infectadura, que fue como se dijo en un momento muy claramente, esto es una infectadura que fue también muy polémico, también todo el gobierno salió a decir que era una barbaridad y todo eso.